Música 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 Ay que bonito Ey estaba a saltar que yo Ey ey estaba a saltar que yo me cago Que Hermoso Mira Música 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 Me fui Fue Fue Te amo Música No Te amo Te amo Yo te amo Que bonito ? Esto es mi todo Ay, que bonito Ok, ya, esto, esto no mola, esto no mola nada No mola nada Uhhh, hola, KemiGolona28 Estamos en el Riverman Ya, todo mejorado Ya, todo Todo nuevo Ya el lobby, ya aparece el lobby Ya tenemos punta de machaca activo Y el speed activo Ah, aquí tenía un Pixelar mío, pero lo quitaron, hijos de puta Pero bueno, eh, más o menos ya Aquí está el nuevo lobby, el nuevo nivel Mejorado, eh, más o menos Eh, cuenta con lo mismo Vean arreglo esto, más o menos Contamos con lo mismo, con el Subirba Con el Quilt de Más que agregamos Y con el Split que agregaremos en estos días Más o menos, aquí está mi amigo Sebastián Ortiz y mi amigo Daniel 14 Que son, o no, Sebastián es administrador Y Daniel 14 es el dueño El creador y dueño, programador y todo eso Me cago a que rompirlos A ver, a ver, a ver Sí, a que rompí esto Y más o menos, eso es todo lo que necesitaríamos Para, pues, poder progresar Lo único que necesitaríamos es a ti Te necesitamos a ti para que vengas Y disfrutes de este hermoso servidor Eh, este servidor es para 1.6.4 Eh, solamente contamos con Subirba With the Más y Split Que es Split, eh, es la modalidad Que sacaron nueva De, pues, quitar el suelo Con una pala Y bueno, tirar así Tirar a tus enemigos Tirándolos, tirándolos del suelo Con una pala Ignora mi celular Y bueno, en menos o menos Esto sería todo el servidor Ahorita les dejo una breve Una breve interrupción De lo que es Más o menos Lo que estuvimos haciendo En estos días Espero que les guste Nos vemos hasta otra Adiós 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 Adiós